y hola hola buen día bienvenidos al canal sé que no estuve un tiempo alejada de las redes pero es que esta venida complicado un poquito pero bueno ya estoy de vuelta hoy les traigo un vídeo muy especial es un vídeo que voy a tener un poquito de tiempo hacerlo porque hoy viene referido más o menos a que voy a visitar 15 lugares y os voy a mostrar el antes y después las fotos que mostrarán son con 50 o más años de diferencia así que espero que les guste los comentarios por favor me lo dejan en la cajita de descripción un like si les gusta y si no lo suscrito me gana todavía suscríbete también lo voy a dejar de mi instagram así que nada sin más los dejo con el vídeo chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.